Una nueva caravana conformada por unos 3.000 migrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, Centroamérica y Haití, emprendieron su caminata desde Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, hacia el norte de México, tras no encontrar respuesta a su proceso migratorio en busca de su regularización. Los migrantes recorrieron en este primer día de camino unos 15 kilómetros hasta la comunidad de Álvaro Obregón. Sin embargo, esta vez no fueron acompañados por algún abogado o defensor de los derechos humanos. Jonathan Avila, migrante de Venezuela, dijo que el objetivo es poder llegar al municipio de Huixla, en Chiapas, y ahí entablar una mesa de diálogo con migración para poder ser atendidos. Es negociar el correo humanitario, el corredor humanitario. Es lo que queremos negociar. La visa no sirve, con la visa lo devuelven, la rompen y solamente se la dan una sola vez, no la vuelven a dar. Esa es la negociación a la que nosotros vamos a llegar con los entes de migración. Los extranjeros solicitaron al gobierno de México que se les otorgue un corredor humanitario con autobuses para poder circular por territorio nacional y así puedan llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Este grupo de migrantes no busca visas por razones humanitarias ni permiso de 30 días para transitar en el país, pues han denunciado que las autoridades migratorias rompen los documentos y los regresan a Tapachula de nuevo. Este es el segundo movimiento en caravana más grande en los últimos seis meses que salió caminando en busca de ir a Estados Unidos luego de que a principios de este mes unos 15.000 migrantes emprendieran el camino hacia el norte del país, la cual terminó disolviéndose. La caravana refleja el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.